Los sueños son esos momentos en donde reflejamos todo aquello que deseamos y nos apasiona. Lo malo es que solo en los sueños no hay esfuerzo, obstáculos y dudas. Cuando esos sueños se hacen realidad es cuando entonces podemos hablar de éxito. Pero, ¿qué pasa si el éxito llega cuando solo tienes 12 años? Esa es justo la historia que nos cuenta la fantástica cinta El Juego Perfecto. Los hechos reales de cómo un puñado de niños mexicanos de Monterrey sorprendió a propios y extraños y se alzó con el título de campeón mundial del béisbol infantil. Ángel Macías perdió a su hermano mayor. La familia estaba desquebrajada, pero a él le gustaba escuchar los partidos de los Dodgers de Brooklyn en el radio. Sí, escucharon bien, de Brooklyn, era 1957. Su héroe sin duda era Sandy Koufax. Es así que él y sus amigos de la iglesia empiezan a soñar con jugar béisbol hasta que regresa a la ciudad César Fass, quien había trabajado para los cardenales de San Luis. Casi sin querer decide entrenar a los chamacos para llevarlos a un partido cruzando la frontera en McAllen, solo pensando en un partido y hasta ahí. Para los niños, sueño cumplido de jugar béisbol en los Estados Unidos. Ahí es cuando el coraje, el valor, la pasión y el trabajo en equipo llevó a estos niños mexicanos, más chaparritos que todos, a ganar uno y otro juego hasta lograr su boleto a la serie mundial infantil que tradicionalmente se juega en Williamsport en Pensilvania. Un 23 de agosto, Ángel Macías lanzó un juego perfecto. Ningún rival siquiera tocó la primera base. Logró un juego perfecto ocho años antes que su ídolo Sandy Koufax. Él y su equipo le demostraron a todos y sobre todo a ellos mismos que los partidos se empiezan a ganar desde dentro, desde el corazón. Y ese ejemplo lo podemos llevar a todos los aspectos de nuestra vida. Soñar, sí, pero luego trabajar para que ese sueño se convierta en realidad, en éxito y, claro, en triunfo. El ejemplo de aquella novena de Monterrey que en 1957 logró cumplir su sueño. Debemos aplicarlo todos los días de nuestra vida. Curiosamente, otro 23 de agosto, pero 40 años después, en 1997, otro equipo mexicano se alzó con el triunfo en ese torneo, viniendo de atrás en la última entrada y remontando el marcador, haciéndole, pues de alguna manera, homenaje a esos precursores que cambiaron la forma en que se ve a los mexicanos en los Estados Unidos. Vean el juego perfecto. Yo, Esteban Macías, se la recomiendo.